Música Estamos en el Museo de Esculturas Luis Perlotti Este museo alberga principalmente la obra del escultor, del cual lleva el nombre Tenemos obras de otros artistas reconocidos como Juan Carlos Ferraro, Lidia Battisti En que Lamartín, cuando uno venga al museo, se puede encontrar con las esculturas de tendencia indigenista Que es su principal obra, su principal producción Luis Perlotti es uno de los pocos escultores que representó al país en Europa Donde estudió, se perfeccionó con algunos artistas Pero a su vez, lo que hizo Perlotti aquí en la Argentina es la mayoría de los bustos de los próceres del país O sea, si uno recorre cualquier parte de la Argentina y ve un busto en una plaza, seguramente es de Perlotti En la mayoría de los barrios porteños hay obras de Perlotti Acá en Caballito, que es el barrio que alberga el museo Tenemos los mástiles en Plaza Irlanda El Monumento a la Madre, en Parque Rivadavia, yéndonos un poquito más El Monumento a los Andes, en el Parque Los Andes En muchísimas, pero muchísimas escuelas porteñas El busto del prócer de la institución, seguramente lo hizo Perlotti Nuestra intención, entre todos los que trabajamos en el museo, es que sea el Museo Puertas Abiertas Por eso invitamos a la comunidad, a los vecinos, a todo el que se quiera acercar al museo A disfrutar de nuestras exposiciones, de nuestro patrimonio Recibimos consultas de público, de investigadores, de la comunidad en general Donde generalmente hacen referencias al patrimonio en sí del museo, del escultor y de otros artistas que aquí acervamos En la sala que está en el primer piso, lo que podemos ver son artistas contemporáneos Y una vez al mes, se hacen estas exposiciones y los artistas se hacen presentes Las personas que vienen pueden hablar con los artistas respecto a la obra Sobre la temática, sobre los materiales, por qué llegó a esa obra Ustedes van a encontrar aquí en este museo, que es un museo hoy en día muy moderno Es un estudio de Mario Roberto Álvarez También uno de los grandes arquitectos que representó a la Argentina Y esa es nuestra intención Mostrar lo que vamos cuidando para que el público lo pueda venir y disfrutar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!